Hola a todos chicos, bienvenidos una semana más a mi canal, mi nombre es Karol para los que no me conocen y arranquemos ya con esta intro Si chicos, hoy tenemos otro video de desmintiendo ideas en 5 minutos Hoy vamos a estar desmintiendo todos estos hacks que nos muestran, que supuestamente nos van a hacer la vida mucho más fácil Que se ven rápido, que todo el mundo los puede hacer, bueno vamos a ver si realmente es tan así como te muestra el internet Este video me lo mandaron un montón, son todos hacks de decoración, tipo para decorar el plato, si tienen un evento así importante Para que quede todo lindo, queden como profesionales, inviten a sus amigos, a sus compañeros del trabajo a cenar A, no sé, estoy mandando fruta no, pero para que hagan una terrible cena y les pongan estos platos así gourmet Que todos van a estar como, oh Están mandando mucho otro video que es tipo algo de un caramelo con papel film Lo aprieta y se infla y después una tapa con chocolate blanco y no sé, queda todo como muy lindo también En este momento estoy de viaje en Egipto apenas vuelva de las vacaciones chicos Yo les desmiento todo acá porque a mí me da más intriga que ustedes Si quieren ver mi viaje por Egipto les voy a dejar acá mi Instagram que voy a estar subiendo historias Y también los voy a dejar acá mi canal de vlogs donde voy a estar subiendo vlogs del viaje Si no están suscritos al canal, no sé qué hacen con sus vidas, los invito a suscribirse El botoncito está acá abajo, vayan, vayan, vayan a suscribirse Dejarle like, a compartir el video y ahora sí arranquemos ya con estos hacks Ok, arrancamos El primero son 4 gummy bears Que los derritió y está pasando una espátula y queda como si fuera un arco iris Súper lindo Lo que no entiendo muy bien es si los metió en el microondas Si el plato estaba caliente y se derritió con el plato ¿Cómo los derritió? Acá no sabemos Pero bueno, vamos a estar derritiéndolos y a ver qué pasa Tenemos acá gomitas Necesitamos A ver si tenemos lo que necesitamos ¿En serio? ¿No hay de otro color? ¿Por qué me hacen esto? Bueno Miren, hay un huevo Qué más raro esto, hay un huevo Lo que voy a hacer es llevarlo al microondas Porque esto tiene que calentarse y derretirse Vamos a ponerlo ahí 30 segundos Ya pasaron 30 segundos Nos encontramos con esto, la verdad que tiene buena pinta Vamos a agarrar la espátula y hay que hacer como un... Ahí Quedó como muy erástico No sé si quedó tan lindo como el video Además se mezclaron todos los colores Y vamos a poner nuestra tortita ¿Quedó bien ahí? ¿Aprueban? ¿Ustedes aprueban? Yo no sé si apruebo, chicos Qué asco Quedó como si fuera un moco No sé si apruebo tanto Ay no Cada vez se está pegando más encima Vamos a intentarlo de otra manera Lo que voy a hacer es poner el plato este en el microondas Calentarlo y después poner los gummy bears A ver si así quedan los colores más como separaditos Poner los dos amarillos juntos y los dos verdes juntos Y vamos a ver qué pasa A ver si se derrite Creo que no se están derritiendo No, no está funcionando Así lo pongo 10 segundos nada más en el microondas Quedo mejor que la vez anterior Vamos a hacer así No chicos, esto no queda No queda como en el video Para despegarlo te lo regalo Porque esto se adhiere a todo El segundo hack es un toblerone Este me encanta O sea, le pasa un encendedor por el toblerone Y de repente lo pasa y quedan todas estas rayas en el plato Esto queda divino Tipo queda divino Tengo acá toblerone que es el chocolate este que tiene los piquitos que es el que necesitamos Ay no, está roto Me vendieron el toblerone roto así que vamos a hacer el intento con el pedazo más grande En el video lo que usan es un encendedor Y lo que hay que hacer es Calentar el toblerone O sea, derretir el chocolate Y quemarlo encima Porque así es muy... Uy, miren, creo que ya lo estoy quemando Ahora a la cuenta de 1, 2, 3 ¡No! ¿Qué es esto? Para mí lo que hay que hacer es calentar el plato O sea, ellos te dicen que hay que calentar el toblerone Pero para mí hay que calentar el plato Así que lo voy a llevar al microondas Uy, uy Está re caliente esto Ahora lo que voy a hacer es agarrar el toblerone Presionarlo Que se derrita un toque Y estirarlo ahí Chicos, esto está quedando una porquería O sea, queda Pero no queda lindo Que no, no queda Queda muy feo El toblerone es un chocolate Que tiene como pedacitos de maní o caramelo No sé muy bien qué es lo que tiene Eso hace que el chocolate no sea tan fluido Pero bueno, esto quedaría así Y pondríamos la tortita ahí Que encima si ven el video Es como que a ellos les queda muy pero muy perfecto Parece como que lo hicieron con un molde o algo Con un stencil O sea, esto es mentira Eso es la verdad Así es como queda con toblerones Con chocolate Un plato caliente Un chocolate en forma de cuadrado Y está haciendo como si fuera un tablero Parece un tablero de ajedrez Es interesante y se ve fácil Más que nada porque todos los chocolates vienen como en forma cuadradita Tengo el plato acá caliente Tengo un cuadradito de chocolate Que vamos a estar usando como molde Lo que voy a hacer es Presionar el cuadradito de chocolate Levantar Presionar Levantar ¡Ay! Esto queda re lindo Además necesitas tipo un cuadradito nada más Chicos, esto queda re pero re lindo Tipo queda re lindo Vamos a darle los últimos toques ahí Como para que quede más lindo todavía Vamos a ver que esta es la porción de torta Esto queda re lindo Esto lo re contraría No sé si en la cámara se luce tanto Pero en serio es adorable Un poco de hilo Que lo está pasando tipo por el plato Y después se está tirando como Creo que es un azúcar de color verde No sé si es azúcar, harina No sé qué es Levanta el hilo Y pone las decoraciones Esto es todo re práctico la verdad Imagínense chicos que esto es un plato Es lo único oscuro que tengo Porque Esto se supone que lleva como Un azúcar tenía de color verde Eso te muestra en el video Yo no la conseguí Yo en serio Las cosas que usan en estos videos No sé de dónde las sacan Bueno voy a estar usando azúcar impalpable Porque lo que importa es el efecto No lo que usan Acá un pedazo de cuerda Vamos a ponerlo De la mejor manera que podamos Vamos a ponerlo ahí Me gusta ahí eh Me gusta Tengo acá un tamizador súper chiquito Azúcar impalpable Y ahora sí Lo que voy a hacer es Tamizar Por encima De la misma manera que hizo La persona en el video Con el azúcar ese verde Pero No sé Siento que Va a quedar igual de lindo Y ahora No quiero mandarme cagada Pero lo que hay que hacer es Levantar la cuerda Uno, dos, tres Ay no la cagué Ay la cagué chicos A ver si lo puedo emparejar ahí Ay chicos como la cagué Más o menos Más o menos Poner un pedacito de torta ahí Otro pedacito de torta ahí Y qué les parece Esta presentación Yo a este lo recontrapruebo Me parece que quedó divino Además es la decoración Más fácil del mundo Ok tenemos algo que se llama Pocky Y son como unos palitos Cubiertos con Creo que es chocolate blanco Tenido de distintos colores Y los pasa con el secador Y se derriten Y después los levanta Y queda ahí Súper decorado Y lindo La verdad chicos No sé en dónde se consigue Pocky O qué es ese Pocky Seguramente tengo que ir a Japón O a alguna parte de Asia Para conseguir eso Yo voy a estar Testeando esto Con la versión Británica De Pocky Esto es lo más cercano Que encontré A los Pocky O Pocky O como se diga Como estos palitos En el video lo que hacen es Ponen y con un secador de pelo Los calientan Y los ponen Pero chicos Ahora que descubrí Que se puede calentar el plato Fácil calentar el plato No entiendo por qué Complicarnos la vida Así que lo que voy a hacer Es poner Ahí unos cuatro Voy a presionar un toque Vamos a levantar ahí Ay miren que bien Ponemos la tortita ahí A que rojo re bien Y ponemos No sé Un Pocky ahí ¿Aprueban o no aprueban? De una manera rústica De decorar el plato Consiguen obviamente Los otros palitos Con los colores Va a quedar mejor Pero si no No deja de ser chocolate Y así Esta es nuestra creación Yo este lo apruebo Este se ve súper interesante La realidad es que No conseguí algodón de azúcar Así que Me imagino que si yo No conseguí algodón de azúcar Ustedes no sé Si van al super Consiguen algodón de azúcar Es fácil de encontrar esto A mí se me hizo re difícil Y no solo eso Es que es un mechero Tipo ¿Quién tiene un mechero en su cocina? Así que Este lo vamos a dejar Como video reacción Como dejarlo ahí Porque no me parece Tan práctico como parece Y más después de ver los otros Tenemos un plato caliente Lo hace girar Una moneda de chocolate Y va haciendo todo este ¡Ay! Que lindo el espiral Este me encanta Y después pone una tortita En el medio Y nada Tenemos el espiral de chocolate Un plato que está Sumamente caliente Y después Esto es lo más cercano Que encontré A una moneda de chocolate Se supone que para este hack El plato tiene que estar girando La moneda en el medio Y esto hace que quede la espiral Yo no tengo ese plato ¿Cuántos de ustedes En su casa tienen ese plato? Supone que esto es para Hacernos la vida fácil Voy a ir rotando yo el... El... Che, puede ser que esto funcione O sea, me está quedando horrible Porque soy yo Me está quedando horrible Chicos, me está quedando horrible Mal Ahora ponemos la tortita Ahí en el medio Quedó un poco rústico Demasiado rústico Para mi criterio Pero bueno, funciona Igual, chicos Qué desastre Última, si tienen hijos Pueden decir que su hijo Decoró el plato Y todo el mundo Se va a morir de ternura Pero miren, está bastante bien Eso fue todo, chicos Espero que les haya gustado el video Como vieron, algunos funcionan Hay otros que no funcionan Pero hay... Se sacan ideas interesantes De estos videos En serio O sea, parece una boludez Pero no Se sacan ideas interesantes Y creativas Digo que a algunos A veces valen la pena Así que nada Espero que les haya gustado el video No se olviden de suscribirse al canal De dejarle like Nuevamente les dejo mi canal de vlogs Y mi Instagram acá Por si quieren seguir mi viaje Dentro de poco Se viene vlogmas En mi canal de vlogs Que voy a estar subiendo vlogs Todos los días Desde el 1 de diciembre Hasta el 24 Que es el día de navidad Va, noche buena Si me quieren acompañar En vlogmas Están más que invitados Vamos a estar abriendo El calendario de advientos No saben lo que es un calendario de advientos También se lo voy a dejar acá Porque es el mejor invento que hay Para las fiestas Tipo, es que en serio Es el mejor invento que hay Nuevamente les mando un beso enorme Y nos vemos en el próximo video ¡Mua! ¡Chau chau chicos! ¡Adiós!